El iceberg de la enfermedad. Esta figura la, digamos, la inventó o la plasmó un célebre epidemiólogo que se llama Last y que hablaba de que lo que el sistema de salud ve es solamente una pequeña parte de la enfermedad o de la falta de salud que hay en las poblaciones y que la mayor parte de los problemas de salud no llegan a visualizarse en los sistemas de salud, ¿no? Pues porque son síntomas desconocidos, porque son factores de riesgo que no se detectan hasta que no, digamos, desembocan en un problema de salud evidente. Este iceberg de la enfermedad tiene, digamos, su paralelismo en el iceberg de la atención a la salud. Es decir, en la atención a la salud también vemos solamente una pequeña parte de aquellos miles y millones de actos cotidianos que tienen que ver con el mantenimiento de la salud de las personas. Esa pequeña parte que vemos, que es la punta del iceberg, solamente es aquella que se relaciona con la atención a la enfermedad. Los y las profesionales de salud tenemos la fea costumbre de, bueno, no sé si en otros sectores pasa igual, de creernos que el mundo ronda alrededor nuestro, ¿no? Y entonces, cuando yo como profesional de la salud veo a un paciente o a una paciente, pues me creo que eso es lo único, digamos, que ocurre con la salud de esa persona. Y, sin embargo, hay otra serie de cuidados de salud y de actos cotidianos de cuidados de salud que se producen en esa parte invisible del iceberg, que, bueno, la metáfora del iceberg tiene dos partes, que tiene una parte visible y otra invisible, y que la parte invisible es muchísimo más extensa que la visible, ¿de acuerdo? Pues en esta parte más invisible o totalmente invisible del iceberg se producen una serie de cuidados que tienen que ver, pues, con, digamos, muchos tipos de acciones. Desde el apoyo afectivo, desde el apoyo afectivo, lo que las inglesas en su momento llamaron el cuidado de amor, el love care, que se produce en el entorno, en general, en nuestros hogares, pero en nuestras relaciones sociales más próximas, hasta la conformación de hábitos, de hábitos que pueden ser saludables o pueden ser nocivos para la salud, la preparación de los alimentos, los alimentos, el cuidado en el aseo, en la ayuda a la movilidad, el acompañamiento, la vigilancia, hasta la primera detección de los síntomas, la decisión de que esos síntomas requieren una atención especializada del sistema sanitario y, por lo tanto, la decisión de la demanda al sistema sanitario, y una vez que se produce la utilización del sistema sanitario, esos cuidados vuelven otra vez a hacerse invisibles, porque volvemos otra vez al ámbito de los hogares a atender a esas personas, pues, por ejemplo, que han estado ingresadas en un hospital y que en el hospital se les ha dado una serie de cuidados, digamos, inmediatos, pero luego requieren otra serie de cuidados en el hogar, pues, de rehabilitación, de atención, de mantenimiento, etcétera. Bueno, pues, una de las primeras investigadoras en este campo en España, que es la socióloga María Ángeles Durán, que seguramente conocéis, ella hablaba ya en el año 88 de, en su libro de Puertas adentro, de una proporción entre los cuidados que se prestan en el sistema sanitario, que es como un 12% del tiempo dedicado a la atención a la salud y un 88% de ese tiempo se presta en esa parte invisible del sistema de cuidado.